Cada vez, cada vez que se llena esta plaza, cada vez que llenamos sol, este país cambia. ¡Que lo oigan! ¡Que oigan cómo ruge la Puerta del Sol! ¡Que oigan cómo ruge la Plaza del Cambio! ¡Que oigan respetado! ¡Que oigan la Puerta del Sol! ¡Que doy Juega Puerta del Sol! ¡Que oigan la Puerta del Sol! ¡Que oigan la Puerta del Sol! ¡Se defiada! ¡Que oigan la Puerta del Sol! ¡Vamos, que me dejáis sin tiempo! ¡Que poquito tiempo te queda, Cristina! Que poquito tiempo le queda a Cristina Cifuentes, que no tiene legitimidad para firmar ni un contrato más en nombre del pueblo de Madrid. No tiene legitimidad para firmar un contrato más en nombre de los madrileños y las madrileñas. ¿Sabéis por qué? Por un agradecimiento que creo que tenemos que hacer hoy de corazón. Muchas gracias a todos y todas las que estáis aquí y no nos habéis votado. Ahí está el corazón del cambio. No es la gente que ya votó a Podemos. Lo que hay hoy en la plaza, lo que hay alrededor de la moción de censura, no es Podemos. Es el pueblo español diciendo, como dijeron los comuneros en 1521, como dijeron los que resistieron en 1808 la invasión francesa, como los liberales del 12 y del 68, que se parecían más a nosotros que a Mariano Rajoy, como los que hicisteis la transición, como los que dijimos en 2003 que nunca más y que no la guerra, como las que llenamos esta plaza en 2011, que hay una España con un futuro que no está condenada y que no tiene por qué parecerse a los caciques del siglo XIX del Partido Popular. No es verdad, no es verdad lo que dijo el franquismo durante 40 años, que este era un país conservador desde Don Pelayo hasta hoy y que no había más cuento que ese. No es verdad, este país tiene una historia digna, este país tiene un pueblo digno, esta plaza está llena de gente que representa el futuro de este país. Van a caer, van a perder, ya están cayendo, ya están perdiendo, solo están ganando tiempo, solo están negociando cómo, solo están retrasando el cambio, solo están retrasando que este país le pertenezca a su pueblo, a su gente. Veréis, dice un proverbio hindú que la vejez comienza cuando el recuerdo pesa más que la esperanza. No son viejos porque lleven más tiempo, son viejos, son partidos viejos, son políticos viejos y son la España vieja porque solo vienen de decirnos lo que hicieron y no tienen proyecto para el futuro porque no creen en este país. Creemos en un país plurinacional, que significa construirlo con las naciones del Estado, pero que en Madrid significa construirlo también con la gente que ha venido de fuera, con los que también son de Madrid, aunque hayan nacido a 10.000 kilómetros de distancia. Son un lastre para el modelo productivo, son un lastre para los servicios públicos y sobre todo son mentira. No apuestan por la educación privada o por la sanidad privada porque crean que es un modelo de gestión mejor. Apuestan por la educación privada porque Granados se llevaba un millón de euros con los colegios y apuestan por la sanidad privada porque se lo están llevando muerto con la privatización de los hospitales. No creen en España, no creen en el futuro de este país. Hoy no somos Podemos. Hoy somos un pueblo construyendo el futuro. Hoy somos un pueblo llevando a Pablo en volandas a la Moncloa en 2020. Y nos dicen que la moción de censura es un circo. Nos dijeron que el tramabus era un circo. Por cierto, gracias a un compañero soriano, terco, testarudo y cabezota como son los sorianos, Juanma del Olmo por empeñarse en el tramabus cuando nadie lo veía, cuando nadie lo apoyaba. Gracias, Juanma. Dicen que la moción de censura es un circo. La moción de censura es el mecanismo más contundente que permiten las instituciones, el Congreso de los Diputados y la Asamblea de Madrid, para decir que aquí no puede ser que no pase nada, que se lo están llevando muerto, que la corrupción puede ser cotidiana pero que no les vamos a dejar que la normalicen porque cada euro que han robado es una oportunidad de futuro perdida para este país. Y si ellos no quieren a España, nosotros sí. Es España o el PP, es el futuro o el pasado. Somos nosotros o ellos y vamos a ganar. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Gracias. 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 Gracias.